He encontrado ya Una razón para vivir Y soy tan dichosa Porque te tengo a ti Estando a tu lado Enfrento el mundo sin temor No hay duda esto que siento Si es amor Solo contigo Contigo Conocí el amor Que nunca imaginé Solo contigo Desperto mi piel Y soy sensible a tus manos A esa forma tan sublime De querer Música He encontrado ya Una razón para vivir Y soy tan dichosa Porque te tengo a ti Estando a tu lado Enfrento el mundo sin temor No hay duda esto que siento Si es amor Solo contigo 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 Conocí el amor Que nunca imaginé Solo contigo Contigo Desperto mi piel Y soy sensible Y soy sensible a tus manos A esa forma tan sublime De querer De querer Solo contigo Solo contigo 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 Conocí el amor Que nunca imaginé El que nunca imaginé interestigo Contigo 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 ¡Suscríbete al canal!